Saludos amigas amigos de este su canal al Carrizos Digital feliz domingo para todos encantadísimo de poder compartir con ustedes estos breves minutos miren hoy el partido de la liberación dominicana como es su costumbre realizar unos congresos para reorganizar su partido pues hoy 13 domingo del mes de septiembre ellos están o estaban reunidos porque comenzó temprano la reunión miren debemos decirle que el partido de la liberación dominicana ha tenido grandes crisis en otros tiempos eso es así desde cuando los tiempos de Bosch como presidente advitan presidente vitalicio de ese partido hubo en dos ocasiones que el profesor Bosch renunció a dicha organización pero lo hacía por digamos que problemas de ideología esta vez no es lo mismo señores esta vez se trata pues de asunto de dinero de corrupción y fíjense ustedes que supuestamente se está tratando el asunto del congreso pero posteó el abogado y político vinicio castillo seman o seman en su cuenta de twitter lo siguiente oigan esto conforme a un post en su cuenta de twitter el político y abogado vinicio castillo seman vinicito dijo que en la reunión sostenida hoy por el comité político del pld el ex candidato de ese partido en las elecciones pasadas advirtió que si no lo apoyaban iban a caer presos todos suponemos suponemos nosotros en al carrizo digital que esta advertencia se debe a los últimos movimientos que ha habido en la procuraduría general de la república en cuanto al expediente de los 11 mil 500 millones que fueron utilizados en el asfaltado caliente y que ya está siendo estudiado por el ministerio público eso creemos nosotros entonces sabedor gonzalo castillo de que puede después de ser investigado llevado a los tribunales es posible que esto sea cierto que él les advirtiera al comité político que si no lo apoyaban en esta situación iban a caer todos presos una cosa debemos decir vinicito castillo igual que su padre vinillo usted puede estar de acuerdo con ellos o no pero tienen informaciones privilegiadas todo el tiempo ha sido así porque ellos pagan para eso es posible que en un después de después de gonzalo castillo decir esto es posible que fuera en un en esos descansos que se hacen en esas reuniones larguísimas él se lo dijera a alguien y ese alguien llamó a vinicito meira el hombre que dice que si no lo defienden no se va solo entonces como les decía el partido de la liberación dominicana ha tenido crisis fuertísima duras pero como esta ninguna por el asunto del dinero la corrupción y que hay un ministerio público que ya tiene esos expedientes en manos estudiándolos y es posible que mínimamente una investigación viene en la que cuando este señor el penco gonzalo castillo le pregunten y quién le autorizó a usted hacer esos gastos de esos 11 mil 500 millones de pesos entre abril y septiembre del año pasado antes de las primarias del pld seguro quién puede instruir a un ministro el presidente es posible que danilo medina también sea llamado a declarar caerá preso no sé pero si se investigan las irregularidades como la presentó el director de contrataciones públicas y la doctora milagros ortiz bosch que dirige la ética y transparencia del estado señores aquí no se sabe qué va a ser por eso les decimos que el señor gonzalo castillo ya se considera preso y no sólo por esos 11 mil 500 millones él tendrá también que responder por las adendas hechas como de brech ese otro problemita punta catalina todo eso viene yo tengo la fe y la esperanza de que nosotros vamos a ver desfilar por los pasillos y los tribunales los banquillos de los tribunales a muchos pejes gordos quiera dios así sea porque este pueblo necesita necesita una justicia real tenemos más hambre de justicia que de pan como dice el dicho así es señores siempre ustedes saben que tenemos algunos videitos de los últimos acontecimientos y vamos a compartir con ustedes un señor la gente como que está loco que se hacía pasar como coronel con una gorra y sus insignias veámoslo que se está haciendo pasar por coronel hermano no está loco oye aquí está pasando un tipo de ritmo no 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 lo no 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 Desmóntese Oiga, desmóntese Que usted le está ofreciendo dinero también Dinero le está ofreciendo a los policías Este señor se está haciendo pasar por el coronel Oiga, por coronel, míralo ahí Y ofreciéndole 500 pesos a los policías Ahora llévanlo ahí, pasado Vamos Señores, para hacer una cosa así Debe haber perdido el juicio esta persona Porque si usted no es militar, usted no es policía Usted no tiene por qué hacerse pasar como tal Porque alguna mala intención tiene Señores, gracias Hagan sus comentarios Si no estás suscrito, suscríbete Activa la campanita Para que contenidos como estos Te sean notificados Y tú puedas Con todo tu derecho Hacer tu comentario Es tu derecho Aplícalo Será pues hasta la próxima Y gracias por su sintonía Con Alcarrizos Digital Y este humilde señor Y este humilde señor Y este humilde señor Y este humilde señor ¡Gracias! Gracias por ver el video.